Aquí estoy con Antonio, con Antonio Martínez Ares, el Carnival, que está ya más tranquilo, más relajado. Estábamos hablando de los cantos a las seis menos cuarto de la madrugada, pero recordad que en otra final, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Buenos días, buenos días. Has cantado más tarde, ¿no? Ha habido finales con agrupaciones tuyas más tarde todavía, ¿no? Sí, es posible. Yo creo que el año pasado, sin ir más lejos, yo creo que fue mucho más tarde, además. Ya cuando llegábamos al local ya eran las claritas del día ya, ¿eh? Ya para tomarse el café y para... Por favor. Bueno, que un año más, un carnaval más, una final más, en fin, las sensaciones que has tenido después de hoy. Buenas, quiero decir, cada día son días completamente distintos, pero aprovechándolo y disfrutándolo como si fuera el último de tu vida, como tiene que ser. Y muy bien, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Lo que venga, bienvenido sea y ya está, no pasa nada. ¿Ves el carnaval quizás después del parón? ¿Volviste? ¿Lo ves de otra manera todo ya? Sí. Sí, ¿no? ¿Te ha servido, no? Sí, claro. El gilipollismo ilustrado se queda en otro lado ya. Anda. ¿Qué antes que pasaba? ¿Que tenías ese concepto o...? No, no, solo yo, hay muchos. Sí, hombre, sí, sí. Sí, a ver, esto no es más que lo que es. Es un concurso, está muy bonito, todo lo que tú quieras, pero ya está. Si te dan un primero o si te dan un cuarto, tampoco pasa nada porque es el gusto de unos señores que están ahí. Lo que pasa es que hay veces que se ve desde otro prisma y se te va la guida en esto, porque digo, es el gilipollismo ilustrado. Y yo, gracias a Dios, ya, eso ya lo pasé, hace mucho tiempo. ¿Y cómo se llamaría el estado en el que te encuentras ahora? Estoy en estado carnivalcén. Un poco, no sé si decir madurez, un estado adulto carnavalesco ya. Bueno, en un estado de pasados los 50 seguro. Eso, que quieras que no, también significa muchas cosas, ¿sabes? Yo me lo tomo, de verdad, como lo que, con la pasión de siempre y, por supuesto, que quiero ganar. Claro, que para eso hago, yo quiero ganar desde el primer día, pero no dejo de entender que esto es un concurso en el que hay mucha competencia y muchos compañeros y, sobre todo, el gusto de unas personas. Y más allá de todo eso, ya te digo, lo que venga, bienvenido sea. Del concurso hablamos el otro día, recuerdo que hiciste tu valoración. Te pregunto por la final. Demasiado larga, decimos siempre lo mismo, es un espectáculo poco visual. Quiero decir, es difícil que haya gente atenta a una televisión o a un espectáculo 11 o 12 horas. ¿Lo ves esto moldeable, cambiable? Yo siempre he pensado que la final tiene que ser de tres por modalidad. Se hizo unos años y se cambió otra vez. Eso es, yo creo, o sea, yo oro, plata y bronce. La milra, no que sé qué es. Porque además, eso eleva la calidad también. Si metes tres, eleva mucho más. El concurso se trata de eso, por supuesto, de calidad. Y yo creo que eso le daba un plus. Ahora mismo lo que tenemos es mucho más tiempo. Mucho más tiempo, se demoran muchas más cosas y tal. Pero tengo una apreciación mía muy personal. Y al fin y al cabo, yo aquí ni pincho ni corto. Y a mí me dice, usted canta a las cinco de la mañana, pues muy bien. ¿Le gusta a usted cuatro agrupaciones en la final? Pues no. Pero como tampoco me van a hacer caso, ni quiero que me hagan caso, yo no tengo nada que ver con esa historia. Pero se hace muy largo, hombre. Yo creo que esto no es bueno ni para el concurso, ni para la fiesta, en absoluto. Pero no esto. Muchas otras cosas. Pero bueno. Bueno, es verdad, que no vamos a arreglar el mundo. No, no, que va, en absoluto. Oye, el toquecito en el cumplea a quien corresponda, ¿no? Está simpático. Es carnaval, o sea, yo soy un caníbal. Yo me alimento de estas cosas. Se tiene que ver con lo que es. Ya está, no hay nada más. Mañana, ¿dónde no vas a estar mañana? Yo voy a estar... ¿Dónde no voy? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo ahora mismo lo que tengo ganas es de ponerme en mi casa a cambiar el chip y a ver Juego de Trono otra vez. Que de aquí a nadie llega abril y quiero empaparme de la... Hombre, claro. Yo ya ponerme mañana del tirón la primera temporada de Juego de Trono. ¿Qué? Me quedo de piedra. Como la agrupación de la época. Antonio, que lo pases muy bien este carnaval, que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Y pasarlo bien también con toda tu gente. Señores, muchas gracias. Y que sigáis haciendo un carnaval tan bueno y que lo paséis divino, que vengáis a Cádiz y lo disfrutéis. Y hasta siempre. Martínez Ares. Volvemos al palco, gracias. Qué bueno, Antonio Martínez.